Bueno, la verdad que muy bien, nos tocó jugar contra General Rodríguez y después con Marcos Paz. Dentro del mismo partido se iban cambiando los equipos, los iban mirando. Y bueno, convertimos tres goles, uno de Johnny, uno de Cristian y el otro Gonzalo. Y nos convirtieron en un solo gol. Y bueno, la verdad que muy bien. Tuvimos algún cambio que, bueno, nos faltó Saúl justo en el testeo por un problemita personal, pero va a estar en la primera fecha, así que atajó Luis Gutiérrez y después atajó Gonzalo Capúa, que lo hicieron muy bien. Bueno, la verdad que muy bien y creo que vamos a mantener, por lo que nos dijeron ahí la zona del año pasado, que era la zona D. Bueno, ya lo conocen más o menos a los equipos. Cuéntanos un poco cómo vio el equipo con respecto al año pasado. ¿Hay nuevos integrantes? Sí, no, bien, muy bien. La verdad que sí. Los chicos anduvieron muy bien, más allá de que por ahí sabían que era un partido donde no jugaban los puntos. Jugaron muy tranquilos, jugaron muy bien. Así que creo que puede ser un buen año para tratar de llegar a las finales, que este año creo, por lo menos se dijo, que se van a hacer en Boca. Bueno, las expectativas, cuéntanos un poco cómo vieron el equipo, qué nos pueden decir. Bueno, el equipo lo vi bien, estoy contento de que por lo menos se resolvió el problema de un compañero que estaba con conflicto, pero bueno, se resolvió y me encontré con la novedad y la sorpresa, la linda sorpresa, grata sorpresa de que volvió. Así que bueno, y después el equipo bien, lo vi tranquilo, sabiendo que no jugábamos por nada, como dice el técnico, lo noté tranquilo, lo noté confiado adentro de la cancha, jugando bien al fútbol como tiene que jugar y espero que en el campeonato sigamos de la misma manera. Bueno, Cristian, fuiste uno de los autores del gol. Tuve suerte que me pasó Gonzalo Capúa, fue un gol que le enganché justito al pie y estoy contento, como dijo Martín, volvimos a jugar bien y jugamos muy bien, tranquilo, como dijo el Pato, que era por el testeo, hay que jugar tranquilo y ahora creo que el 28 estoy re contento para que ya llegue para jugar. Estoy contento si volvamos a jugar con Johnny Gutiérrez y volvimos de vuelta a darnos pase acá con el amigo. Bueno, Johnny, también, ¿pudiste meter un gol? Sí, tuve la suerte que pude meter un gol, que allá un amigo marano me tocó una habilitación y la pude dominar y desahíme del defensor y definir a un palo abajo. Y tuve la suerte esa de que entró y por suerte terminó un buen gol y fue un número más para sumar a la suma del partido. Y estuvo muy lindo. Más o menos, ¿qué te puedo decir? Lo mío que ellos, o sea, como varios de ellos dijeron. Sabíamos que íbamos a jugar relajado, tranquilo, porque no teníamos que exigirlo mucho, porque no era por punto. Sabíamos que no era por punto, así que jugábamos relajado, tranquilo. Nosotros, ellos también, porque ellos tampoco nos exigieron mucho, los dos rivales que tuvimos nos exigieron mucho, jugaban tranquilo igual que nosotros. Así que sabíamos que no era por punto, ellos jugaban nosotros también y bueno, creo que jugó bien el equipo. Además, este año, bueno, se integró el Nacho Mendizábal, que el otro año jueves, bueno, se integró este año. Como dijo, volvió el Samulo, que para nosotros es una garantía de largo. Más allá que los dos que atajaron el sábado lo hicieron muy bien, muy bien, pero el Samulo para nosotros es... En todos los partidos, por algo, te metió tres veces la Valle en Vita, así que es un buen arquero. Y bueno, y la noticia es que se incorpora la vuelta del equipo para nosotros. Para mí, especialmente, para los chicos, es un alivio porque tenemos el arquero nuevo. Bueno, ahora el 28, si yo quiero, este mes, empieza Lombardado, Lombardado, que ahí sí se bajó por los puntos y creo que ellos van a buscar ganar, no se van a buscar ganar, ninguno va a ganar nada y esto va a estar difícil porque, bueno, el 28 ya empieza la competencia por los puntos y ahí va a estar más difícil.